Para conocer de primera mano las necesidades del personal médico y los pacientes de la región Laguna, el gobernador José Rosa Saíspero Torres y el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, recorrieron los hospitales generales en Gómez Palacio y Lerdo, además del nuevo hospital de especialidades que entrará en funciones. Porque ustedes saben que no podemos abrir un hospital si no tiene todas las especialidades, las subespecialidades y la atención de calidad a las personas que van a venir. Vamos a procurar que sea lo más pronto posible, vamos a hacer el esquema de trabajo ya sobre equipo y personal. Ya nos ponemos de acuerdo aquí con el señor gobernador para ponerle fecha. Los representantes de ambos gobiernos dialogaron sobre las acciones necesarias que deberán llevarse a cabo en el corto plazo para que Durango cuente con mejores servicios de salud también en La Laguna. Creo que es una visita muy importante porque esto le va a dar certeza a la sociedad. Primero, de que vamos a seguir trabajando de manera coordinada. Vamos a colaborar tanto el gobierno federal como el gobierno del estado. ¿Cuál es el objetivo? No solo mejorar la calidad de la atención en salud, sino ampliar también esta cobertura.